Buen día para ti, para toda la gente que nos sintoniza. En este día de martes, por supuesto, ya tenemos listas todas las condiciones meteorológicas a detalle. Ya en la actualidad 21 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Observamos el viento marcando los 3 kilómetros por hora, la humedad con algo de nubosidad, bueno, que ya que marca el 72% y la presión atmosférica 1.022 milibares. Para este día, bueno, ya disminuye ese porcentaje de lluvia tan solo en un 15%, incluso la temperatura va en aumento, ya alcanzando entre 20 a 21 grados. También en la zona, bueno, de Santiago 19, García, 23 grados centígrados para acá derecha y también para Juárez. En este día destacamos condiciones de cielo parcialmente nublado, ya se irá despejando también por la tarde y la temperatura va en incremento. Para este día, la máxima, bueno, será de 27 grados centígrados con muy escasa nubosidad. Se estima que sea aproximadamente, bueno, para las 3 de la tarde, por la noche, el termómetro retrocede a los 22 con condiciones de cielo parcialmente nublado. Un ambiente seco para hoy, para los próximos días. Aquí en la Sultana del Norte, lo que vemos para mañana, la mínima de 16, máxima de 30. Condiciones de cielo parcialmente nublado. Sí predominan esas condiciones de cielo con nubosidad, pero la temperatura se irá en incremento, ya que tendremos, bueno, valores hasta de 32 grados centígrados, justo como lo estamos viendo en pantalla. Para el día jueves, mínima de 16, máxima de 30. Mismas condiciones viernes, sábado y el domingo algo de nubosidad. También adelanto que se encuentra un canal de baja presión en gran parte, bueno, del territorio nacional, en conjunto con la línea seca, lo que predominan estas altas temperaturas, viernes y sábado. Mínimas de 18, máximas de 32. Para el día domingo, un descenso en la temperatura, mínima de 17, máxima de 28. Algo de nubosidad presente aquí en la Sultana del Norte. Más a detalle lo veremos, más adelante lo veremos a detalle. Y quédese con nosotros aquí en Monterrey al día porque tenemos muchísima información. Vamos con Mónica Cruz del otro lado. Saludos, Mónica. Muchas gracias, Paola.